Él estaba sentado en la puerta de la tienda con el calor del día. Rashi escribió que era el tercer día de la mila, después de haberse hecho el brimila al final de la perayat les lejá. El tercer día es el día más doloroso. Y hay quien dice que le decía mucho calor para que él se cure más rápido. Pero la realidad era que el calor era para que no vengan visitantes, porque a él le gustaba recibir invitados. Y a Shem dijo, está dolorido, tiene 100 años, 99 tenía, 99 años, se hizo brimila, está débil en el tercer día y todavía quiere recibir invitados. Y a Shem, según Rashi, sacó al sol de su estuche para que suba la temperatura. Y entonces nadie podía salir a la calle. Y él estaba en la puerta, salió. Él quería que vengan invitados. Ahora, hay otra opinión. En el Pirqué de la Vía Eliezer, yo no la conocí esta opinión. En el Pirqué de la Vía Eliezer, hay otra opinión. No que a Shem sacó el sol de su estuche. Dice que le hizo un agujero al Guaynón. Entonces la temperatura subió, la temperatura subió hasta más o menos 3.000 grados. Nadie podía salir a la calle. Y nadie podía vivir 3.000 grados. Bueno, pero parece que el calor estaba afuera, no adentro de las casas. Tenía un aire acondicionado, no sé. Él salió. Dice Rashi que Jomayom. A Kau Sarku sacó el sol de su estuche. Y por eso estaba todo, no había invitados. Muy bien. Y él estaba desesperado por cumplir mis votos. Karel Einstein. Les voy a contar algo que escuché sobre Raví Ishaq el-Honon. O sea, que es el de Uraja. Baserman. No, no. El-Honon Baserman, no. Ishaq el-Honon. No me acuerdo. El Rebe de Kuvna. No, no es Baserman. Rebe de Kuvna, así lo llaman siempre, Raví Ishaq el-Honon. Esto lo que lo contó, lo contó esto Raví Baruch Kamay, Rosh Yeshivat Mir. Y esto pasó cuando estaban sentados en un Dintorá. Están sentados en un Dintorá y el Rav Ishaq el-Honon era el Abeddin, el Rav principal del Beddin. Y esto, cuando hay un Dintorá, no se puede interrumpir. En Kuvna vivía un joven que tenía muchas dificultades para conseguir que lo liberen del ejército. Se lo habían llevado para el ejército y lo estaban tratando de sacar y no había cómo sacarlo. Raví Ishaq el-Honon, él había hecho todo lo posible, trató de conectarse con uno, con otro, hizo todas las pruebas y todo. Hubió todos los contactos. Nada, 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 nada. Todo, 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 no salió. Un día, Baruch Hashem llegó la liberación. Salió una carta de liberación. Y ese día estaba, justamente estaba, el Rav Ishaq el-Honon, estaba en medio del Dintorá, del Dintorá. Era el juez. Un yudí que se había ocupado un poco del asunto, había ayudado un poquito en todo esto, llegó hasta la puerta del tribunal. Quería, quería, quería avisarle y le dijeron que, Rav Ishaq estaba muy ocupado con los jueces, ahí, estaba juzgando. Pensó para él, pensó para él. Él ahora está haciendo un juicio de Torah. Y esto puede llevarle varias horas. Y cómo yo voy a esperar a contarle, Rav Ishaq el-Honon, él está esperando saber algo de este chico. Y cómo yo voy a esperar tantas horas. Está sufriendo. Sufriendo. Dice, tanto él está esperando escuchar una buena noticia, que nosotros le digamos que este chico fue liberado. Baruch Hashem, se acercó a donde estaba naciendo el Dintorá. Y asomó la cabeza, la puerta. Y le dijo, Rebe, Moshe está a creer. Dijo, Rebe, Moshe fue liberado. La vizga del-Honon escuchó, escuchó eso. Y le dijo, un momento, dijo, que todas las bendiciones caigan sobre tu cabeza, le dijo. Una buena noticia, que allí me diga, con todas las bendiciones. Me hiciste vivir, me dijo. Guau. Cuenta Rav Ibarus Kamay, que pasaron unos minutos, y estaban ahí sentados, estaban con otro judí, jugando también. y, dice, no, era un Dintorá muy difícil, muy difícil, era una cosa, estaban todos concentrados, y de repente, estaba con otro Dintorá, vino otro judí, se acercó otro judí, a la sala del Dintorá, dijo, yo no puedo ser tan cruel, tan cruel. Yo sé que el Dintorá va a llevar mucho tiempo, pero yo escuché, que Rav está esperando, desesperado, que liberen a este chico, otra vez, metió otro, metió la cabeza, le dijo, Rebe, Moise fue liberado. Bueno, no sabía que el otro vino, no, era otro, no sabía. era otro, era otro que apareció, le dijo, se enteró, le voy a traer la noticia al revés, está en Dintorá, seguro que no sabe. ¿Qué estás diciendo? dijo, que las bendiciones caigan sobre tu cabeza, todas las bendiciones, una buena noticia que me diste, me hiciste vivir, le dijo, otra vez, todas las bendiciones, que le doy al primero, se las doy al segundo también. Dice así, así, cuenta Rav Kamay, que estuvo presente ahí, y dijo, por lo menos 15 personas, vinieron, sin saber una, que el otro había venido, y venían a contarle la noticia al Rav, y cada vez, como al principio, en Rav, uno le decía, ya lo sé, salgan de acá, salgan de acá, cierren la puerta con llave, que no entre nadie más, no, a cada uno le contestaba, como si fuera la primera vez, le daba todas las bendiciones del cielo, y le decía, que le hicieron vivir, dice, esto es, y es todo en la mitad de un Torah, todo en la mitad de un Torah, y, quiero, sigue diciendo, el Rav Kerenstein, quiero contarles, él nos cuenta, quiero contarles, un hecho con el Rav Mibrisk, se que sale el libro, acá, en la época que el Rav Mibrisk, antes de la guerra, la policía, atrapó a un judí, que había robado, había robado a la impositiva, no había robado, había evadido impuestos, había evadido impuestos, el Rav Mibrisk, él sabía que el castigo, por este pecado, era terrible, era años en Siberia, se lo llevaban a Siberia, esto era en Rusia, al que lo agarraban en Rusia, haciendo alguna cosa contra el gobierno, o no, Siberia, y, no vuelve, claro, no vuelve, bueno, ¿qué hacemos? dijo el Rav Mibrisk, él llamó a un abogado, llamó a un abogado, muy importante, que era de esos abogados, con fama, y el Rav le dijo, me atraparon, Rav dijo así, me atraparon de la impositiva, evadiendo impuestos, por eso, por eso te mandé a llamar, a ver, ¿qué se puede hacer? El abogado, cuando escuchó, que lo atraparon a él, que lo pescaron a él, dijo, acá hay un peligro, un peligro verdadero, de que al Rav lo manden a Siberia, así pensó el abogado, pensó y le dijo, yo no tengo otro consejo, que darle al Rav, lo que yo le voy a decir ahora, por cuanto que a mí, la gente del juzgado, tienen mucha confianza en mí, por eso soy un abogado, de mucho nombre, yo puedo entrar, puedo entrar, al archivo, del juzgado, y me puedo robar la carpeta, y hacerla desaparecer, el Rav entiende, que me estoy, estoy poniendo mi vida en peligro, porque si me atrapan, me matan, directo, no me mandan a Siberia, me matan, pero por el Rav, yo estoy dispuesto a hacer todo, dime una cosa, ¿hay alguna otra forma, de hacer esto? yo no quiero, no hay otro consejo, cualquier otra cosa, es Siberia, muy bien, dijo el Rav, si hace falta entonces, utilizar este consejo, dijo el Rav, yo quiero, decirte solamente una cosa, que no soy yo, no soy yo, es un yudí, Jacob Ben Iskak, un yudí, él, él fue atrapado, con evadiendo impuestos, no soy yo, ah, no, 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 entonces no, dijo el Rav, el abogado, entonces no, por él, yo no voy a arriesgar mi vida, no voy a hacer semejante cosa, dice, esto es un negocio, es un negocio, mal hecho, solamente por el Rav, yo estoy dispuesto a hacerlo, dice, esto es un peligro tan grande, que yo no puedo tomar ese peligro para mí, por el Rav yo lo hago, pero por otra persona no, el Rav le dijo, el Rav se puso firme, y le dijo, y el otro se iría con la suya, no, no, Rav, 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 yo no puedo hacer semejante cosa, el Rav se sentó al lado de él, y le dijo, le empezó a convencer, yo te quiero explicar, le dijo, si toman a un Yudi, y lo van a llevar a Siberia, para mí, es lo mismo, que me estén cortando a mí en pedazos, no hay ninguna diferencia, si me llevan a mí, o me llevan a otro, para mí es igual, es igual que me lleven a mí mismo, me están llevando a mí a Siberia, no hay ninguna diferencia, tú dices que por mí, puedes hacerlo, y por otro no, entonces hacerlo por mí, porque yo siento lo mismo, si lo mandan a la Siberia, es mi alma y es mi sangre, por supuesto que esto entró a la cabeza, y al corazón de este abogado, le dijo, está bien, está bien, acepto, pero, con una condición, que el Rav me asegure, que no me van a atrapar, ¿qué está pidiendo? esto yo te puedo asegurar, le dijo el Rav, esto yo te puedo dar, es algo que yo te puedo dar, hay una garantía, de que vas a tener éxito, la garantía es que vas a ayudar a otra persona, el hecho de que vas a ayudar a otra persona, es una garantía de éxito, salió, fue, robó, el TIC, listo, ¿entendieron? dice Rav Karelstein, cuando se trata del sufrimiento de un yudí, es el alma y la sangre del Rebbe Mibriske, así, así, una persona dada por, viene una persona y le dice, no, mirá lo que me pasa, y yo le digo, bueno, yo no te voy a ayudar, no, no, esto era, bueno, esto es la mayoría de los Ravanim, hoy en día, Ravanim, hay así, seguro que hay así, cuando uno va y le pide algo, el Ravan se pone, se pone en el cuerpo de él, en el sufrimiento de él. Ravanim, por favor,